Es un orgullo tener una muestra de este tamaño, tantas historias que hay y que estos días hemos estado leyendo un poco y es hermoso todo. Además de la importancia de la muestra, se enriquece cuando entra en diálogo con sus propios testimonios, con sus propios objetos, con lo que pueden aportar los veteranos de Río Cuarto. Exactamente, sí, entramos en contacto con todos esos recuerdos, en mi caso me pidieron que trajera una carta que tenía y que nunca más la había leído, 40 años, una carta que yo le había mandado a mis padres. Y bueno, me emocioné cuando la vi por el tiempo, ¿no? Y las cosas que uno ponía eran sinceras. Totalmente. Destacaban desde Buenos Aires, desde la Biblioteca Mariano Moreno, lo lindo y emotivo que es el museo que se ha construido aquí en la ciudad, si bien no tiene tanto tiempo desde su inauguración, ya sus paredes, sus espacios se han colmado de recuerdos. Sí, permanentemente, permanentemente, nosotros los inauguró en pandemia, el museo y bueno, se fueron agregando materiales y recuerdo, ¿no? En cada recuerdo, nosotros siempre decimos las cartas, porque las cartas eran el abrazo, el beso a la distancia con nuestros seres queridos y nuestros amigos. Después de este 40 aniversario, que por supuesto es muy importante, ¿cómo se sigue manteniendo viva la memoria, recordando este conflicto y tratando de reflexionar sobre él? Bueno, día a día trabajamos con todas las instituciones para mantener viva la gesta. A través del Consejo Deliberante fuimos homenajeados con unas placas y salió una ordenanza que es donde se le pone el nombre a los caídos y fallecidos posguerra de Malvinas, que van a llevar el nombre de cada calle de un veterano de guerra. Y lo importante para nosotros como hijos, se construye una plaza que se llama Las Madres de Malvinas, en homenaje a las viejitas nuestras, que tenemos, gracias a Dios, otros ya han partido, pero en homenaje para ellos. Se ponen las madres como pilar fundamental, no de una familia. Entonces, junto con la concejal Marisa Fernández, llegamos a ese acuerdo y ponen las Madres de Malvinas.